Hola, ojo que tenemos nuevo Superdial desde hoy mismo en nuestra fórmula de éxitos en español con Blas Cantó y la cura. Es el Superdial. Es el Superdial. Comenzamos. La cura, aquí la tienes. No sé cómo decirlo, que al mirarte a los ojos me da igual, ya no siento lo mismo. Y no puedo evitar acercarme al abismo y soltarte la mano y caminar. Que si me acaricias se me abren heridas que yo quería cerrar. Y ahora que aún no te has ido, no quiero mentirte, quiero ser tu amigo. Porque te agradezco los años que fuimos estrellas en el mar. Pero tú te quedas mirando, esperando a que vuelva a subir la marea. Lo que ya no entiendes es que lo que quiero es verte navegar. Bueno, ¿os ha gustado nuestro Superdial? Adiós y nos vemos en el siguiente vídeo. Una, dos y tres. ¡Le, le, 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 le. Adiós y nos vemos en el próximo vídeo.